Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Bien, he decidido traer al canal una nueva sección en la cual voy a comentar los capítulos del anime de Pokémon X y Z porque me estoy viendo el anime y la verdad me está gustando bastante y he pensado en traer como os digo los capítulos comentados a este canal y como ya salió el capítulo 12 de la temporada de Pokémon X y Z en este vídeo voy a comentar el capítulo entero con diversas capturas que he sacado del mismo así que sin más dilación, comenzamos. El capítulo empieza con nuestros héroes en el centro Pokémon ya que al parecer han estado allí un tiempo descansando y recuperando a sus Pokémon. Serena está cepillando a su Eevee mientras que Pancham y Bryshan se ponen celosos ya que ellos también están esperando su turno y finalmente Serena acaba por acercar a todos sus Pokémon. Una vez listos, Serena se acerca a la televisión que hay en el centro Pokémon para enterarse de todas las novedades de la región y es entonces cuando aparece un mensaje importante de Monsieur Pierre el presentador de cada gran espectáculo Pokémon el cual lanza un mensaje a todos los que quieran presentarse al siguiente concurso Pokémon el cual tendrá como tema principal el baile. Serena se emociona mucho al enterarse de que podrá participar en un nuevo gran espectáculo pero esta emoción se vuelve euforia cuando Monsieur Pierre dice que para este evento deberán llevar una pareja de sexo opuesto para bailar. Automáticamente, Serena se pone roja de la emoción solo de pensar en poder bailar con Ash y le pregunta a su Eevee si le apetece ser el Pokémon del baile puesto que los Pokémon también participan con una pareja. Eevee no parece muy convencido en un principio ya que siente miedo por la cantidad de gente que asiste a estos eventos pero finalmente acepta. Lemme enseguida se apunta a ser la pareja de Serena junto con su Bunelby y ya que al parecer Ash no entiende que Serena realmente quiere ir con él ella acepta regañadientes. Después de caminar durante un buen rato finalmente llegan al castillo en el que se celebra el gran espectáculo y allí se encuentran con Miet una estrella Pokémon que es rival de Serena en estos eventos. Al ver que Ash no tiene pareja Miet le pide si quiere ir con ella aceptando a Ash esta exposición de forma inmediata y poniendo celosa a Serena. En cuanto a la pareja de Pokémon el Pikachu de Ash irá acompañado del Slurpuff de Miet y tras una pequeña conversación ambos se van de la mano dejando a Serena plantada. Obviamente el Team Rocket también está por allí y es que Jess y James van vestidos para la ocasión y se disponen a darlo todo en el gran espectáculo así que finalmente todos entran en el recinto. Al inscribirse en el concurso todos los entrenadores reciben unas tarjetas misteriosas las cuales tienen un efecto que se ha revelado más adelante y los recepcionistas invitan a los participantes a pasar a la sala del vestidor para elegir sus prendas. Miet y Serena se vuelven locas al ver la cantidad de ropa que hay en este salón e incluso los Pokémon tienen distintos accesorios para probarse y salir al escenario totalmente cambiados. Miet empieza a probarse todo tipo de ropa mientras el pobre Ash va cargando con todas las prendas sin tener más selección cosa que de nuevo molesta a Serena por la forma en que Miet lo trata. Finalmente todos están preparados para el baile Serena, Lem, Clem, Ash e incluso los Pokémon han obtenido accesorios y trajes para dar lo mejor de ellos mismos en este baile. De repente todas las luces se apagan y una escalera se ilumina todos miran hacia allí y aparece Monsieur Pierre junto a Aria la actual reina de Kalos en cuanto a los espectáculos Pokémon iniciando un baile de apertura que posteriormente se convierte en un baile para todos incluso los Pokémon lo pasan bien e Eevee está más feliz de lo habitual aunque Pokémon como Pikachu o incluso el propio Ash no son muy buenos en esto del baile. Empiezan a cambiar las parejas y al igual que los Pokémon han de buscar a alguien con quien bailar los participantes también así que Serena tras unos cuantos bailes con distintas personas va en busca de Ash para poder estar junto a él en este momento tan especial aunque justo en el momento en el que se van a dar la mano para comenzar a bailar la música para y el baile termina arruinando así los planes de Serena y dejando como siempre indiferente al ingenuo de Ash llega el momento de saber para qué servían las cartas y es que hay cuatro entrenadores que han sido elegidos para librar una batalla doble tras el baile principal y que tienen un símbolo especial en sus tarjetas estos son Ash, Serena, James y Miet Ash y Serena por su parte tienen a Pikachu y a Eevee aunque Eevee sigue nervioso por la multitud que les está mirando y no parece muy dispuesto a luchar en el campo enemigo tenemos al Slurpuf de Miet y al Incai de James así que la batalla comienza Ash manda a Pikachu usar el ataque rápido contra Slurpuf el cual acierta imediatamente y golpea a Slurpuf severamente de todas formas mientras Slurpuf está en el aire consigue lanzar una energibola que se dirige peligrosamente a Pikachu aunque antes de que acierte Serena manda a Eevee lanzar un ataque rapidez para contrarrestar la energibola y salvar a Pikachu Incai se dispone a atacar a Pikachu pero este lanza un cola ferrea que manda a Incai directamente al suelo parece que el combate va viento un poco para Ash y Serena pero entonces Miet le propone a James seguir una estrategia para poder vencer fácilmente tras un ataque de Incai Slurpuf lanza un esporagodón dejando atrapados a Pikachu e Eevee sin poder moverse momento que James aprovecha para volver a atacar con Incai y dejar a Pikachu prácticamente debilitado Eevee sale en su defensa lanzando un ataque rapidez pero este es contrarrestado por el energibola de Slurpuf y finalmente el Incai de James golpea a Eevee dejándolo en el suelo prácticamente fuera de combate Serena se agacha rápidamente a por Eevee dándole ánimos para seguir luchando es entonces cuando del cuerpo de Eevee aparece una especie de lático que envuelve el brazo de Serena y este empieza a evolucionar convirtiéndose en un Sylveon con mucha energía dispuesto a ganar el combate aún así Miet no está dispuesta a perder y lanza una energía igual hacia Sylveon el cual logra esquivar sin más problema y posteriormente se dispone a luchar contra el Incai de James en una escena que es más bien una especie de baile donde nadie puede alcanzar a Sylveon ya que se mueve de una forma sorprendente finalmente Serena le regla a Sylveon a lanzar un viento feérico el cual acierta a ambos oponentes y los manda a la otra punta de la pista dándose para finalizar el combate y convirtiendo a Serena en ganadores tras acabar el concurso se ve a Aria hablando con Palermo una de las jueces del gran espectáculo Pokémon comentando lo bien que lo ha hecho Serena esta vez y el capítulo acaba con Sylveon corriendo junto a Serena de su brazo lo cual simboliza la eterna amistad entre este Pokémon y su entrenadora y bien aquí acaba el capítulo de esta semana espero que os haya gustado y recordad que la semana que viene tenemos el tan esperado combate entre el Greninja Ash Mega Sceptile y Mega Charizard X no os lo perdáis ¡Gracias!